Faltan pocas semanas para la Navidad, pero este ambiente ya se vive en la Feria de Manualidades ubicada en el patio principal de la Congregación Salesiana en el Distrito Limeño de Breña. Con el apoyo de la Congregación Salesiana, 80 mujeres emprendedoras están organizando una feria de manualidades denominada Arte y Decoración. Durante tres días se expondrán diferentes recuerdos navideños, adornos, cerámicas de barro, cojines y árboles de Navidad. Son trabajos hechos con cerámica en frío. La cerámica en frío es una masa que ya viene lista, preparada para que todas podamos trabajar. Lo que hacemos son unos frascos que son ideales para negocio. Ahí pueden guardar chocolates, caramelos. Es algo original, un buen regalo para esta Navidad. Además de coloridas tarjetas navideñas, con dibujos alusivos a la alegría de los niños. Por más de cinco años en decoraciones, Juanita Loyola elabora muñecas con materiales de reciclaje. Este proyecto es una muñequita Heidi. La poseemos en un aproximado de una hora, hora y media. Los materiales son fáciles de conseguir. Popelina estampada, popelina piel, lana perchada que se consigue en cualquier centro comercial, mercados. El relleno es napa y la carita va pintada. Otras de las novedades son los soportes multiusos y juguetes de la diseñadora Yasmín Gorrales. Este es un portagancho hecho todo a mano con materiales muy cómodos y muy fáciles de encontrar. Es una manera de organizar más prácticas las vinchas y los ganchos. Y también medio de decoración para un dormitorio, actualmente para las niñas y señoritas. Cabe indicar que los asistentes a la referida feria recibirán capacitaciones completamente gratis en decoraciones de juguetes. Hasta este domingo 23 de noviembre, el público podrá ver estos trabajos manuales completamente gratis en el patio principal de la congregación celestiana ubicada en Breña.